Iniciamos este bloque de informaciones con noticias desde San Francisco de Macorís. Distintas organizaciones de allí se lanzaron a las calles en protesta y exigiendo varias demandas de las cuales nos cuenta nuestro corresponsal Miguel Montilla. Paso contigo. Buenas tardes. Adelante. Gracias, así es, los manifestantes recorrieron diversas calles de San Francisco de Macorís exigiendo de las autoridades arreglo de calles, agua potable, energía eléctrica y otras reivindicaciones. La manifestación que encabezaron diversas entidades de San Francisco de Macorís estuvo celosamente vigilada por agentes de la Policía Nacional, quienes mantuvieron a raya a los manifestantes, evitando que se produjeran enfrentamientos o desórdenes. Agua potable, la construcción de aceras y conteneres, la casa de la cultura y diversas problemáticas. Este es el comienzo de una lucha para hacerle ver a las autoridades de este pueblo que aquí en San Francisco de Macorís hay barrios que pueden hacer la cosa. Este es el comienzo de una lucha, esta es pacífica. 24 horas de luz, hacer el puente, enfrentar el problema de la violencia, la delincuencia, la inseguridad, el bajo salario, el problema de la salud, el tema de la educación que sigue crítico en la República Dominicana. Estas organizaciones franco-macorizanas advirtieron que este es el inicio de una serie de movilizaciones que estarán desarrollando durante los próximos días para que las autoridades presten atención a sus demandas. Desde San Francisco de Macorís, Miguel Montilla, Noticias Telemicro. Gracias, en tanto, al menos nueve jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su asistencia a la juramentación del presidente Danilo Medina para el mandato que iniciará a partir del 16 de agosto tras una ceremonia oficial en la Asamblea Nacional. Entre los dignatarios que han confirmado su participación se encuentran los presidentes de Ecuador, de Panamá y Guatemala, así como el rey emérito de España, Juan Carlos I. También los primeros ministros de Jamaica, Antigua y Barbuda y San Martín han anunciado que asistirán a la ceremonia del próximo martes en la Asamblea Nacional. En tanto, que otros países han comunicado que enviarán a sus vicepresidentes, cancilleres y jefes de delegaciones. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana llamó al presidente Danilo Medina que aproveche el próximo 16 de agosto para redefinir sus políticas y sacar de su gabinete a todos los servidores públicos que no han declarado su patrimonio. Eso indicó que esos funcionarios recurren al delito continuo de incumplir con la ley que los obliga a declarar. Estos ejecutores, de los cuales muchos que están bajo su mando, no han sido capaces de depositar su declaración jurada de patrimonio, por medio del cual podemos evaluar y monitorear su patrimonio durante el ejercicio de sus desempeños. Es una situación cuestionable en esta gestión y esperamos que el presidente mande un mensaje claro a los servidores públicos del respeto a la ley y a la Constitución. La representante de la sociedad civil también se mostró a favor de los presidentes de las salas capitulares sean elegidos por los regidores, por lo que favorece el rompimiento de la regla de oro. En tal sentido, dijo los acuerdos de aposentos, no son transparentes. El director de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jesús Díaz, se mostró en desacuerdo con mensajes colocados en cuadernos que nada contribuyen a la formación de los niños. El especialista advirtió esos escritos podrían tergiversar las mentes de los estudiantes, motivándolos a resistirse para asumir responsabilidades. Empatan los jóvenes porque como son líderes de opinión, entienden que lo que hacen, lo que ellos dicen, es correcto. Entienden que esa es la línea a seguir. Y si un joven asume que la línea a seguir es la de que el sentido de la vida es solo gozar, que es la diversión, que es la chercha, y no va a asumir o va a tener resistencia para asumir responsabilidades. Entonces, ese no es el sentido de la educación. El sociólogo consideró necesario que el Ministerio de Educación regule las portadas y mensajes que se colocan en los cuadernos a fin de evitar que esa situación la sere la buena enseñanza. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso prisión domiciliaria y una garantía económica de 40 millones de pesos contra el empresario venezolano Omar José Farías Luces, imputado por el fraude en el Banco Peravia. El magistrado ordenó también una medida cautelar consistente en colocación del grillete electrónico contra el acusado. Farías Luces fue arrestado el pasado jueves cuando intentaba salir del país en un avión privado en el aeropuerto internacional de Punta Cana. Con relación al fraude del Banco Peravia, guardan prisión Nelson Serret Segranés, Jorge Serret Segranés, Carlos Serret Segranés, Pausides Morales, Nelson Cabral, Yesenia Serreta Ponte y el coronel Florentino de Jesús Acosta. Un hombre muere en un conflicto ocurrido en el municipio de Yamasá. Espere todos los detalles tras la pausa.